Vamos a hablar de un día que no es menor, el día de la recuperación de la educación técnica. ¿Por qué digo esto? Porque a la educación técnica le habían dado un planazo. Lo transformaron en polimodal, le sacaron un año, lo desguazaron, lo destriparon. Las protestas fueron miles. Creo que uno de los lugares de resistencia fue la Escuela de Educación Técnica. Número uno que era polimodal, pero era técnica, David, ¿no? Era así. Recibimos a David Camp, que es el director. Gracias, Diego, por la invitación y bien lo decís. Realmente para los que estamos en técnica, para toda la comunidad educativa, para los que estamos en educación, pero especialmente que resistimos esos embates, cuando el polimodal nos dejó solamente tres años, no sabíamos si formábamos técnicos, bachilleres o qué eran los chicos. No funcionó para los bachilleres, imagínate, para un técnico. Tal cual. Y hoy es una fecha que se luchó mucho. Este 7 de septiembre de 2005 llegó después de muchísimos años que la verdad hubo gente que hasta el día de hoy está como Gerardo Marchesini, director del INET, que colaboró en la redacción de esta ley de la 26058, que devolvió estos, en este caso, siete años para formar un técnico, para que hoy los chicos tengan una salida y un título que realmente tenga una validez y un abanico de posibilidades, no solamente para estudios superiores, sino para aquellos chicos que se quieren insertar en el ámbito laboral y que la verdad regula muy bien todo lo que es la educación técnica, porque tenemos cuatro ramas, podríamos decir, lo que es secundaria técnica, lo que es superior técnica, los centros de formación y también agraria. Con algunas líneas especiales que nosotros celebramos, porque hoy también en La Plata hubo anuncios muy importantes que nos llegan a nuestra escuela y que celebramos esos primeros planes de mejora que aparecieron en 2007-2008, en donde realmente las escuelas no solamente tenían la ley, sino que tenían ese equipamiento tan particular, tan especial, tan caro, que no es fácil acceder y es precisamente por esa sanción de ley. Bueno, la técnica 2 en ese momento empezaba a despegar y hacía lo que podía y ustedes se transformaron en una especie de fortín de resistencia, esperando que no los desguasaran, que no se llevara ninguna máquina, que no se perdiera el trabajo tanto tiempo, articular con escuelas primarias para agregar horas de estudio a chicos que estaban. La verdad que fue tremendo. La verdad que fue una historia muy parecida a la que le tocó vivir. Mi papá fue ferroviario y cuando hablamos de desguace, lamentablemente había un paralelismo entre lo que era cuando la época de privatizaciones y cierre del ferrocarril, lo mismo para la educación técnica, porque en verdad resistimos de que se nos llevaran máquinas, máquinas que hoy están funcionando, seguimos teniendo fundición de aluminio todavía y resistimos a como pudimos y hoy celebramos este resurgir, no solamente a través de la ley, sino de estos fondos tan importantes, porque hoy la subdirección de promoción y seguimiento, a través del programa Forjar y de otros programas como el 39, hacen que las escuelas vayan a tener el insumo, el herramental menor, la actualización de software que es muy necesario. En tecnología, vos citabas a la técnica 2, hoy los software en 3 años cambian y mucho. Ni hablar para... Y están teniendo aportes increíbles, hoy en día están muy bien equipados. La verdad que hoy nuestra escuela particularmente nos anunciaron, nos van a llegar antes de fin de año, en realidad ya están acreditados, listos para ejecutar, 4 millones y medio y es una primera etapa, así que imaginate que estamos realmente celebrando muy bien este día de la recuperación, eso va a permitir tener un laboratorio nuevo de informática, que hacía más de 10 años que no cambiábamos algunos equipos, y herramental y mucha maquinaria que hace falta, por ejemplo, seguramente compraremos alguna máquina para la tecnicatura de automotores, que nunca existió porque teníamos el elevador, teníamos la alineadora y nos faltaba la balanceadora, entonces vamos a poder estar cerrando seguramente un círculo muy importante y la verdad que celebramos esto, que ojalá también pedimos que esto siga, la verdad que la ley prevé una inversión del 6,4 del Producto Bruto Interno, que eso es muchísimo dinero, son muchos miles de millones de pesos, que es necesario porque hoy la inflación también te corre, pero bueno, celebramos este día y hubo mucha gente que resistió en su momento, hubo mucha gente que de alguna manera le puso el pecho, y hoy es una realidad porque Junín también va a contar con un polo educativo en lo que fueron los talleres, en lo que fue la COTAG, y hoy son los talleres Mario Meoni, que bueno, tengo entendido que en octubre va a lanzar la nueva escuela, y que creo que potencian a Junín como realmente un polo importante, no solamente en educación, sino en la gente que va a tener una preparación que hoy te está demandando el mundo productivo. No estoy en contra de la educación o de la formación académica, es necesario hoy en día formarse todo lo que se pueda, yo luché también por mi formación académica, pero la formación técnica aporta, y no es antagonista con la académica, aporta un conocimiento práctico más rápido, uno sale con formación académica y con poco espíritu práctico, y eso es lo que tiene la escuela técnica, esa cercanía, esa inmediatez, esto de que al mecánico sí le podés enseñar cómo funcionan las computadoras, los lectores, la sonda lambda, etcétera, pero utilizar los aparatos en el auto, ajustar la última tuerca, ¿eso se enseña en la técnica? Básicamente nosotros padecimos estos casi dos años de pandemia, porque la técnica es presencialidad pura, porque el chico necesita, mira, yo estoy viniendo recién de un día largo en la escuela, y estamos en el proyecto ya histórico, porque es la décima participación de desafío ECO, y los chicos estaban trabajando en lo que es la columna de dirección, haciendo una reforma para el acelerador, y es hacer un acto desde cero, y eso es tal cual vos lo decís, los chicos y la educación técnica, también por la carga horaria, que no es para cualquiera, porque recién lo hablábamos fuera del micrófono, tenés que estar convencido, son siete años, es doble jornada, pero permite que el alumno salga con el conocimiento, nosotros este año vamos a tener 61 egresados, y son esos 61 que realmente hoy el problema de la escuela es que la bolsa de trabajo no tiene chicos que vayan a dejarnos el currículum, ayer recibí un mensaje, porque las industrias nos llaman y nos dicen, tenés un técnico en electrónica o tenés un electromecánico o en automotores, y estamos esperando que terminen estos chicos, que muchos ya tienen decidido estudiar y obviamente los celebramos, pero el chico que termina en la técnica sale con trabajo si quiere, entonces... Y te consulto esto, ¿y se paga el valor de ese trabajo real o se pagan sueldos acotados o bajos? ¿Cómo es esa relación? No, yo te diría que en gran medida, en gran porcentaje, nuestros chicos que tienen esa preparación, las empresas de Junín valoran esa preparación, ese título que llevó 7 años, que llevó mucho esfuerzo, que llevó casi 8.000 horas, es una tecnicatura. Estimemos que hoy una ingeniería lleva 6.700 horas aproximadamente, y se valora mucho porque hoy Junín está demandando y no tenemos la cantidad de egresados, por ejemplo, los chicos en automotores, las concesionarias que tiene Junín, no podemos abastecerlas porque realmente no tenemos la cantidad de egresados, si bien tenemos entre 15 y 20 egresados por año, no alcanza para lo que está demandando el mercado. Y por eso no entendemos muchas veces esto que decimos, no hay trabajo, los chicos del industrial, los chicos de la técnica y los de las diferentes técnicas, las diferentes tecnicaturas, porque también es una realidad para la técnica 2, e incluso para el centro de formación, el que tiene una preparación, es valiosísima, es valiosísima. Claro, no alcanza con pedir trabajo, que te hagan una repartición estatal y que te metan ahí, si lo conseguiste, bárbaro. Pero generalmente el mercado privado depende de lo que necesita. Y por ejemplo, si necesitan que atiendan un auto, o que reparen un sistema complejo de un auto, o que desarrollen algún sistema, o que sepan soldar, o que tengan idea de cómo funciona la electromecánica, y bueno, necesitan un técnico. Necesitan un técnico. A veces la realidad es que el día a día hace que todos, y es en esto que te decía de un día largo, juntándome con padres también a charlar de nuestros egresados, le decimos y le inculcamos el poder seguir preparándose. Estamos convencidos que los chicos, si bien pueden tener una buena preparación, el mundo avanza, y quedó demostrado en la pandemia, que todos nos acostumbramos al Zoom, a la videollamada, al grupo de WhatsApp, y eso pasa también en la técnica. Hay un avance tan rápido que te demanda que vos te estés preparando. Hoy el país está teniendo un fuerte auge, y hay un eje bien marcado, y se le está dando una importancia a la educación técnica, que vuelvo a decir, lo celebramos, lo que estamos hace ya bastantes años, yo tengo increíblemente 30 años en educación técnica, y fue un resurgir a partir de 2005, lo celebramos, y ojalá esto se pueda sostener en el tiempo. David, desde ya, muchísimas gracias, y bueno, feliz día para vos y los tuyos, las técnicas, que en Junín son tres, ¿no? Son dos, son técnica uno, técnica dos, y la agraria, que está también dentro de técnica, y los centros de formación, y déjame pasar un pequeño anuncio, porque ya muchos papás están interesados, nosotros la última semana de septiembre vamos a estar comenzando una preinscripción, no es la inscripción, pero una preinscripción, tenemos muchos proyectos, el más visible por ahí es Desafío Eco, pero a todos aquellos que tienen la intención, también vamos a celebrar el 15 de noviembre, el Día de la Educación Técnica, con una muestra activa, así que por supuesto están todos invitados, y agradecerte este espacio.